Al menos 80 familias campesinas se encuentran felices por la legalización de sus predios. Esta entrega de tierra se realizó en el marco del programa Cundinamarca Tierra de Propietarios Rurales. Él es Don Ananías Prieto, un humilde campesino que a sus 80 años de edad vivió uno de los mejores días de su vida junto a su familia. Claro, feliz porque hoy lograron formalizar el título de sus propias tierras. Me siento feliz de que por la comunidad del señor gobernador y toda su comunidad, y la ayuda de todos ustedes, me siento feliz al entregarles este título a mis hijos, para que ellos aprovechen y trabajen en ello. Gracias al programa de legalización de tierras, a partir de hoy ya son dueños del terreno donde por años, con gran esfuerzo, han cosechado sus sueños. Serán 2.000 familias campesinas las que reciban ya su título, que sean dueños ciertos propietarios verdaderos de sus predios. Como muchos lo han expresado, este es el verdadero regalo que le puede entregar un padre campesino a su familia. Así como Don Ananías y su familia, se espera que al final de este año, más de 400 campesinos reciban sus propias tierras. Y sin duda alguna, esto contribuirá a mejorar la competitividad en el sector, y las condiciones de vida de los campesinos de Cundinamarca. Esa es la mejor herencia que este par de campesinos y 80 nuevos propietarios le dejarán a sus hijos y nietos.